La sanción económica es el resultado de una investigación que el ente de control abrió a la empresa aérea y que se conoció el pasado 17 de septiembre. La indagación se adelantó luego de que la superintendencia recibiera 23 denuncias en contra de la aerolínea por parte de los usuarios que habían solicitado un reembolso y por ello habían obtenido vouchers. Y en consecuencia se impuso una sanción correspondiente a una multa de 175 millones 560 mil 600 pesos, decisión que está sujeta a los recursos de reposición y apelación. La investigación se adelantó luego de que el ente de control recibiera las denuncias en las que los usuarios se quejaban por los términos y condiciones establecidos de manera unilateral por la empresa, especialmente porque limitaban su uso a una sola vez. Estaban imponiendo restricciones temporales distintas a la prevista en la ley, así como limitaciones respecto de la cantidad de veces que se podía redimir el voucher cuando existía un saldo a favor del usuario después de su primer uso. Frente a la decisión, Viva Air indicó en un comunicado de cinco puntos, entre otras cosas hará uso de los recursos como lo establece la ley con el objetivo de presentar argumentos frente al caso señalado. Además, aclaró que todos los vouchers permiten varios usos y tienen validez por un año.